Soy Ramiro Aguirre y esta es mi historia. Nací aquí en Arandas en una ranchería que está aquí a un lado de la población. Desde muy niño tuve que trabajar para subsistir porque mi familia no tenía recursos. Desde muy pequeño sembré maíz, sembré frijol, tiré abono, hice las actividades más elementales. Esta es la entrada o era el camino al rancho de San Francisco en el que nací. Esta carretera no existía porque era un camino real que venía desde San Francisco hacia Blancaflor y Arandas. Nací en esta casa, en este camino jugué presitas, jugué con la tierra, me monté en las piedras para simular que estaba arriba de un caballo. Habité muchas fantasías y ahora me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí en San Francisco. Este camino era la entrada a San Francisco, ahora ya está en desuso. Siempre bajaban corrientes de agua con cierta agresión y nos pegaban acá en la casa con mucha frecuencia. Nuestras recámaras estaban inundadas como si estuviésemos en un lugar cercano a la costa. En este corral yo jugué cuando era niño, aquí venía yo a subirme a las matas de durazno que había en toda esta zona. Me escondía entre los nopales mansos que estaban cerca de la cerca y al fondo había una especie de estanque. Esto ya no existe ahora, pero cada que vengo yo a esta huerta sigo sintiendo en el corazón que late más fuerte porque aquí es lo que fueron los primeros días de mi niñez y fueron los primeros sueños que habité siendo muy niño para salir y regresar ahora. Me da mucho gusto. Estos eran arbolitos que ni siquiera, quizás del grosor de una caña y ahora veo que son sumamente altos. Este gigante ya existía, debe tener unos 50 años los dos que están aquí y aquí estaba como digo un estanque que ahora ya no existe. Es una huerta como ven muy elemental. Yo jugué a las escondidas, jugué a la roña, jugué a muchas cosas con mis hermanos. Éramos muchos, ahora somos 14 hermanos, pero éramos muchísimos más. Como ya dije, mi padre no tenía dinero, mi familia no tenía recursos y muchos de mis hermanos fallecieron siendo muy niños porque mi padre no tenía para el médico, lo recuerdo con cierto agobio, pero lo recuerdo también con alegría porque fueron días muy felices. Quiero decir que algunos de mis hermanos murieron jóvenes, ya dije muy niños, otros fueron abortos del tamaño de una moneda de apeso, no llegaron a nacer siquiera y para mí ha sido muy triste, eso fue para mí siempre un acicate, un reto para superar las condiciones adversas y sobresalir en la vida. Me fui a Guadalajara, allá me hice abogado, puse un despacho, trabajé y en algún momento me dio la tentación de contar mi historia y me hice escritor y ahora le doy gracias a Dios que me haya permitido hacer algunas cosas que a mí me gustaron y que tuve la inquietud de hacer. Creo que las cosas vienen de Dios, no lo digo con ninguna ventaja ni con ningún objetivo distinto al de ser totalmente sincero conmigo mismo. En algún momento tuve también una enfermedad sumamente severa que me costó medio pulmón, quiero decir, me extirparon medio pulmón. Yo pensé que me iba a morir, les soy honesto, estuve más de 14 días en terapia intensiva, pero estoy aquí de nuevo, creo que Dios me dio una oportunidad adicional a las que ya me había dado en la vida y ahora estoy con toda la humildad, por decirlo así, con toda la tranquilidad conmigo mismo y siempre que vengo a estos lugares me da mucho gusto poder interactuar, platicar con la gente, con quienes fueron mis vecinos, los que aún quedan en este rancho de San Francisco. Ver a los niños que son felices, que tienen sonrisas cristalinas, sonrisas sin malicia. No quisiera decir cosas que vayan más allá de lo que siente mi corazón, por eso me cuido también en estas palabras que estoy diciendo, de decir cosas muy rimbombantes. Quiero decir que en esta huerta habité muchos sueños, en la parte que está en este árbol había un brocal de un pozo, aquí jugué la última vez con mi hermana Juana, a mi hermana Juana como a otros de mis hermanos, se la llevaron enferma de fiebre escarlatina hace más de 50 años, mi padre la metió en una canasta, había una lluvia torrencial, una lluvia en la que se caía la mitad del cielo, hay que decirlo así, porque así lo sentía yo siendo niño, la metieron en una canasta, la cubrieron con un plástico y la llevaron a arandas para darle atención médica, cuando ya era muy complicado y tenemos que mi hermana llegó muerta a la farmacia. De ahí mi padre la llevó a la casa de la tía Marianita, que estaba por la zona de las lagunas y ahí la puso en una mesa que sacaron de la cocina con cuatro velas que compraron de manera improvisada en la tienda de la esquina. No teníamos absolutamente nada. Creo que eso fue lo que me inspiró, lo que me empujó, lo que me llevó a esforzarme lo más posible para lograr sacar una carrera primero, desempeñarla con honestidad y también hacerme escritor y ahora ser autor de siete libros que son de alguna manera estaciones de lo que han sido mis encuentros o mis desencuentros con la vida. Esta fue la casa en la que yo viví siendo niño, fue en donde nací. Esto era un chiquero en donde mi padre tenía engordas de cerdos, muy pocos cerdos porque, como he dicho, tenía pocas posibilidades. Aquí teníamos una pila de raja y leña seca para alimentar el fogón. Aquello era un pequeño arroyito que salía por aquel lado que se minaba del camino y esto estaba, era una especie de tejabán. Ahora ya vive aquí el señor Salvador Arriaga, un compadre de mi padre. Ellos son quienes compraron esta casa y habitan en ella, pero me llena de recuerdos, me llena de sentimientos encontrados porque esta fue, creo, el primer lugar en que estuve en la vida. Fue el primer espacio que habité. Creo que entonces lo habité sin tener siquiera conciencia de que en algún momento me iba a ir de aquí y de que en algún momento iba a regresar otra vez para acá. Fíjense ustedes, estos arcos ya estaban entonces. Esta casa debe tener unos 60 años, es de teja con carrizo. Esta puerta era un pequeño tendajón que tenía mi padre. Por la ventana que está al fondo se vendían galletas embetunadas, galletas de animalito, maíz, frijol, arroz, manteca. Entonces era manteca lo que se utilizaba para freír, no el aceite que ahora se utiliza. Esta es la cocina, sigue siendo la cocina. Y en general la casa está casi en las mismas condiciones en que yo la recuerdo de niño. Los pisos de cemento deben tener más de 50 años. Este es un baño que se hizo ya con posterioridad cuando yo estaba un poquito más añejito, por utilizar un término muy común aquí en Arandas. Y en la parte de atrás había un colorín y aquí veíamos atrás de lo que era la barda que ahora en la que se puso el baño, veíamos un colorín con las cuentas rojas características de estas plantas. Esto, como es ahora, era un patio lleno de macetas, atiborrado de macetas, que mi madre por las mañanas regaba cantando alguna canción ranchera y embarazada, porque mi madre siempre estuvo embarazada, al menos es como yo la recuerdo, embarazada siempre, siempre chiqueándonos, siempre apoyándonos, siempre dándonos lo mejor de ella para tratar de hacernos crecer en la vida. Gracias por permitirme compartir estos recuerdos que para mí son muy importantes. Gracias por estar aquí, por venir a lo que fue mi casa, a lo que sigue siendo mi casa, porque las personas que lo habitan siempre han sido buenos amigos y me permiten, cuando tengo la inquietud de venir para habitar de nuevo los sueños que tuve en mi niñez, me permiten entrar, me permiten platicar, me permiten estar en los espacios que me vieron crecer cuando era un mocoso, cuando era un muchacho que jugaba con la corriente de la lluvia que pasaba por este callejón. Estudié para abogado, pero cuando caminaba en estos lugares nunca creí que pudiera llegar a ser abogado y posteriormente escritor. El señor sí me esforzaba lo más que podía para tratar de superarme en todos los días. Yo recuerdo que hacía mis tareas de la escuela en una bombilla de petróleo y con mucha frecuencia, después de varias horas me dolían los ojos porque la luz era muy tenue, era muy parpadeante, era una luz muy mala. pero esto me hacía hacer las cosas con más coraje, con más ánimo y yo venía, cada semana cuando venía el sacerdote venía a misa, a esta capilla y esto era un salón, un salón de clases, ahora es un pequeño portal, ya lo veo con bóveda, este portal tenía techos de carrizo, tenía techos de teja y aquí en la parte en donde está esta banca había dos piedras, una en cada lado y un tronco brilloso de mugre sobre mugre en el que nos sentábamos los alumnos con nuestro cuaderno en las rodillas y era como escuchábamos las lecciones de nuestro maestro. También sucede que pues no teníamos mucho que hacer, lo único que traíamos a la escuela era un cuaderno y medio lápiz, no teníamos ni siquiera para un lápiz completo para cada uno de mis hermanos. Recuerdo que mi padre compraba lápices, los partía por mitad y nos daba medio lápiz a cada uno para que viniésemos a la escuela. En este lugar aprendí las primeras letras, aprendí a pronunciar sílabas, aprendí a leer y después de haber hecho aquí el primer año de primaria de aprender sumas y restas, estuve en algunas otras escuelas en Arandas, ya en la población, aprendiendo también las materias básicas que se dan en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. cuando yo me fui a Guadalajara para tratar de superarme con el ánimo y con el sueño de superarme, estudié en la Universidad de Guadalajara, llegando allá llegué a una casa de asistencia de frailes franciscanos porque no teníamos medios para poder llegar a alguna casa que nos cobrase en renta o no o llegar a algún lugar a alguna casa de asistencia que no fuese religiosa. Esa casa de asistencia que fue la casa Fray Juan Duns Escoto fue para mí importantísima. Recuerdo que los domingos no abrían la cocina no nos daban de comer y nosotros nos quedábamos algunos de los estudiantes más pobres nos quedábamos ahí para y hacíamos alguna fritanga con una estufa de resistencia para que nos saliera más barato. Recuerdo que por ejemplo que hacíamos soya la poníamos a remojar y luego poníamos jitomate y cebolla y la preparábamos para que nos saliera más barato algunos de los que nos quedábamos cada fin de semana. Así fue como con trabajos con mucho esfuerzo con mucha dedicación también hay que decirlo pero también con mucho coraje por tratar de superar las condiciones adversas que siempre tuve en esta comunidad fue que me hice primero abogado y casi simultáneamente escritor estuve estudiando escritura creativa y escribiendo algunos libros durante los últimos 30 años ahora soy autor de 7 libros ya publicados y están por salir un par de libros más que espero salgan a finales uno a finales de este mes y otro el año que viene pero ahora sí siento que venir a caminar por los lugares que caminé entonces esto que ahora es un piso de cemento antes era un piso de tierra en el que nos hacíamos bolita en aquel rincón y en otro lugar que había aquí algunas piedras aisladas o algunas tarimas para que se sentaran los alumnos nunca tuvimos mientras estuve yo en esta escuela mesabancos nunca tuvimos cosas para poder facilitar la enseñanza para los maestros ellos venían y en un pizarrón que sacaban de la parte de atrás de este portalón que era entonces de esta especie de tejabán hay que decirlo era un tejabán nada más sacaban el pizarrón lo colgaban en algún lugar en donde pudiésemos verlo los alumnos y ahí se ponían a escribir números para enseñarnos a sumar a restar a multiplicar lo elemental este fue el camino real esto no estaba empedrado era pura tierra aquí se venían las corrientes de agua y desembocaban allá en lo que está la casa en la que viví en la que gasté mi niñez este piso que aquí tenemos de cemento era pura tierra entonces y ahora aunque se ve modificado sigue siendo parte de mis recuerdos sigue siendo parte de lo que tengo en el pecho de lo que soy yo mismo creo que este rancho de San Francisco sigue siendo un fragmento de mí yo soy un fragmento de este rancho porque aquí es en donde yo me crie ese lugar en donde mi abuelo en una de las piedras que había entonces a la altura de aquellas bardas se sentaba para recibir los rayos del sol y allí en el camino entre la tierra mi padre se hincaba frente a él se quitaba su sombrero y le pedía la bendición fueron imágenes que a mí se me quedaron por toda la vida que la sigo teniendo en la cabeza como una bala loca que no me dejan que están conmigo y que son parte de mí mi abuelo era muy generoso tenía pocos medios también mi abuelo nunca fue un hombre adinerado como no lo fue mi padre y en ocasiones sacaba su paliacate desanudaba una de las esquinas y nos daba 20 centavos con eso nos mataba de alegría porque nos daba la posibilidad de ir a un tendajón que estaba aquí al lado en el camino que sigue que atendía a un señor de nombre Nicho Varela y su mujer Chita que era la señora que ponía las inyecciones en toda esta ranchería todo eso sigue siendo parte de mis vivencias más íntimas sigue siendo parte de mí por eso digo que sigo siendo parte de este rancho de esta comunidad que me vio cuando caminaba sin guaraches sin zapatos sin nada absolutamente con medio lápiz y un cuaderno para sentarme en un tronco que había suspendido en dos piedras para que nos enseñaran las primeras letras en esta escuela este árbol tiene creo más de 50 años yo recuerdo cuando caminaba por este camino rumbo a Arandas o de Arandas hacia San Francisco llegué a sentarme aquí cuando era más pequeño y cuando el árbol era menos adulto cuando era menos seco nunca pensé entonces que para mí fuera tan importante este camino y esta comunidad de San Francisco y en general Arandas mi Arandas la tierra roja de Arandas estos libros que tengo aquí son libros que fui haciendo de alguna manera por la inquietud que siempre tuve de superarme este es un primer libro que publiqué hace ahora cerca de 25 años luego publiqué otro libro que se llamó Plaga de la Tierra este lo publicó el CECALA el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes con posterioridad publiqué un libro El Hilo Negro y así estuve sacando lo que yo consideré que podían ser experiencias para compartir con la gente y estuve publicando otros muchos libros que ahora están corriendo por ahí en las librerías en aquella ocasión cuando yo era niño o en aquellas ocasiones en aquellos días yo no pensaba que fuera a regresar algún día a esta comunidad es más cuando yo me fui a estudiar a Guadalajara me dije que me iba en definitiva de Arandas pero Arandas fue creciendo dentro de mí se fue haciendo presente en muchas ocasiones tuve sueños en los que me vi en Arandas en los que volví a caminar en estos caminos en esta comunidad entre la tierra del camino real que llevaba a San Francisco y me dije que valía la pena regresar a Arandas porque aquí en alguno de estos potreros es probable que mi padre mi madre haya tirado mi ombligo o lo haya enterrado no sé algo tiene el agua de Arandas algo tiene la gente de Arandas algo tiene que lo hace regresar a uno siempre de Arandas 3 Gracias.